¡Vamos a ver esta cita de Johnny con Glammy! Bueno, me encantó esta cita con Glammy, conocí de ella muchas cosas, es una mujer que tiene mucho por hablar. Me encantó bastante porque tuvimos la oportunidad de platicar juntos, obviamente, solitos, sin que hubiera mucho ruido ni mucha gente alrededor. ¿Qué significa tu collar? Que está bastante especial. Me gustó que me hiciera esa pregunta porque quiere saber cosas sobre mi vida personal. Hace una caricatura, me enseñó valores y me enseñó la importancia de la voluntad. Me gustó demasiado su pasión por el anime y sobre todo también por su trabajo. ¿Cuántos tatuajes más o menos tienes? Oh, perdí la cuenta, la verdad no sé. Me parece una niña súper guapa, tiene una personalidad muy linda, sus tatuajes me gustan, no los he visto todos. Pero ella dijo que me los iba a mostrar. Platicamos también sobre si nos haríamos un tatuaje como en honor a alguna persona, a una expareja que hubiéramos tenido. De que es como una leyenda o algo así urbana, que cuando te haces el nombre de una persona... Terminas. Terminas. Inmediatamente pasa algo. Eso es sagrado. Le propuse que si me quería tatuar, me gustaría como si me hubiera por aquí chiquito. Sí, claro. Entonces, quiero ver eso, quiero ver qué tal es su arte en mí. ¿Ya están pensando en tatuarse? Pues a mí me gustan mucho los tatuajes, entonces todavía hay un par de diseños por hacerme. ¿Y cómo te la pasaste, Glami? Increíble, de verdad me encantó, fue muy divertido y me sorprendió porque tiene una apariencia muy diferente de cómo es, ¿no? Y cómo se comporta también a veces. Muy bien. Vamos a escuchar a los especialistas o primero nos dicen si se van de cita otra vez. Yo quisiera como pues dar un punto. Creo que Glami tiene unos fantasmas del pasado que aún la están persiguiendo. Estuvieron molestándome desde que tuvimos la cita, atacando por diversos medios. Entonces yo creo que aunque me agrada y es una persona muy agradable, debería primero solucionar eso. ¿Pero qué pasó, Johnny? En realidad es algo como delicado que no me gustaría hablarlo aquí en público porque es algo muy incómodo lo que estaban diciendo. Y aprovechando la situación pues digo que todos merecemos respeto, sea como sea somos seres humanos y nadie tiene el derecho de quererle destruir la vida a nadie de ninguna manera. Glami, ¿tú quieres decir algo al respecto? Bueno, solamente que eso sí es cierto. Es algo que, bueno, no es la primera vez que me sucede. Hay personas que yo pienso que siempre en la vida hay gente que todos tenemos nuestro pasado, todos tenemos algunas veces errores que cometemos con ciertas personas como confiar sobre todo, ¿no? En mi caso pues fue eso, que confié en una persona que después utilizó esa confianza que yo tuve con él para pues ahora tratar de afectarme, ¿no? De una manera la verdad muy baja y muy, sí, se me hace demasiado bien. Pero no hay problema, hay que salir adelante, hay que poner siempre la cara en alto y sobre todo pues tratar de comportarnos a la altura y nunca darle la razón pues a esas personas que pues están ahí solamente con sus sentimientos negativos. Así se tiene que ver la vida. ¿Escuchemos a Juan Carlos Acosta? Yo creo que nada de lo que hacemos con amor, con ilusión, con confianza, con sensualidad, con toda la apertura para disfrutar un momento con nuestra pareja nos debe avergonzar, ¿ok? Y algo importante es entender que sigues siendo igual de valiosa en todos los aspectos, se hable de ti lo que se hable de ti. Desde la primera vez que yo te vi, yo te dije que me había encantado tu actitud, tu sonrisa, tu mirada. Y creo que con eso te debes de quedar, con lo que la gente diga bueno de ti y pasa. Desde la otra parte no estoy tan de acuerdo contigo, Johnny, porque entonces no se me haría como un argumento válido porque creo que definitivamente todos tenemos fantasmas que resolver y siempre habrá gente que obviamente trate como de atacarnos. Si esto a ti te movió algo, te causó inseguridad o alguna situación, entonces no es una situación de ella. Es algo que tú tienes que resolver para que con quien tú te enfrentes y le salga algo, ¿no? Pues entonces no te mueva nada a ti. Aritapia. A mí me encanta esta parte tuya tan auténtica porque creo que en todo momento, en cualquier contexto de la vida, lo más valioso es ser auténtico. Tanto cuando estás en una parte íntima, cuando estás en la televisión, ¿sí? Así que la parte más linda de ti es esa autenticidad y que yo creo, mi querido Johnny, que eso hay que valorarlo, ¿no? La autenticidad que esta mujer tiene. Muchas gracias. Miriam Cervantes. A mí me gustaría hablarte a ti. Yo creo que bajo ninguna circunstancia debes de hacerte pequeña, hacerte chiquita. Al contrario, levanta la barbilla de que es donde está tu poder personal, levanta tu poder y muéstrate al mundo con tu lenguaje corporal diciendo, aquí estoy yo. Muchas gracias. Qué amable. Sí, Juan Carlos. Darte un abrazo. Muchas gracias. Y decirte que eres muy, muy valiosa. Muchas gracias. Qué buen gesto, Juan Carlos. Gracias. Gracias, de verdad. Y entonces, ¿cuál va a ser su resolución, Johnny, después de escuchar a nuestros especialistas? Ups. Esto de las piercings. No, yo prefiero no tener la... Es bateada, entonces. Ok. De nuevo. Ya eres bate, bate, bateado. Ya eres bate, 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 bateado. ¡Bateado! Pues bueno, Glami, ¿me acompañas, por favor, hermosa? Claro que sí. Gracias. Gracias, Glami. Muchas gracias. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal oficial de YouTube? Únanse ahora a los más de 4 millones de seguidores que disfrutan los programas completos, citas, portales y mucho más contenido de enamorándonos. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí arriba y suscribirte. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle. Chau. 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 Gracias.